Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el sifón Estallaron las vidrias de mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco Otra forma de ser Y a mí me volvió loco Otra forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Son estrellas en la noche Son estrellas en la noche Son estrellas en la noche